Muevelo mi vida, muevelo mi amor Muevelo mi vida, muevelo mi amor Mírame, negrita, ya se están mirando Cómo están bailando esta rica cumbia Mírame, negrita, ya se están mirando Cómo están bailando esta rica cumbia Míralos unideros, miran tu veneo Míralos unideros, miran tu cadera Míralos unideros, miran tu veneo Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo 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 CC por Antarctica Films Argentina